¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy les quería mostrar un sistema, un control remoto, que me soluciona varios problemas. Primero, es un control remoto universal. Segundo, como pueden ver tengo un cable USB aquí, es programable. Y de cero, además de suplir varios controles remotos a la vez, permite programar distintas funciones. Este control remoto es fabricado por la empresa Logitech, es el Harmony 650. Hay una versión más avanzada que es Full Touchscreen y hay una versión menos avanzada que no tiene esta pantalla. Yo decidí irme por este equipo que es Intermedio. Lo encontré en Ebay a un muy buen precio. No sé si estará a la venta todavía nuevo. Lo compré recondicionado. Y como pueden ver, ya tengo algunas cosas programadas aquí. Les voy a mostrar el software un poquito más adelante. Y este control remoto, cuando lo dejo en reposo, la pantalla se apaga. Y cuando lo tomo, las pilas vuelven a prenderse la pantalla. Las pilas duran entre 6 y 12 meses. Y como les decía, la ventaja, además de poder programar los distintos equipos que tengo, también me permite programar funciones o actividades. En este momento se recuerda la última función o actividad que activé, que fue el equipo de música. Y por lo tanto, lo único que me permite es mandarlo a dormir o hacer otras opciones. Sin embargo, con estos botones de acá, podría ir revisando las distintas funciones que programo. Ya les voy a mostrar cómo se programa. El software se descarga de la página web de Logitech. Y aquí, como pueden ver, tengo los distintos dispositivos. Y al momento de seleccionarlo, el control remoto, automáticamente, todas las funciones reflejan fielmente el control remoto que está reemplazando. Uno puede elegir el nombre que va aquí escrito. Y la otra ventaja que no tienen en el programando código, sino que con el software de programación, uno elige el dispositivo y te lo encuentra al tiro. Yo, hasta el momento, con los dispositivos que tengo, no tenía ningún problema. La Play 3, el amplificador, el amplificador de video, StreamMagic, la tele, etcétera. El DVR de Motorola, otra tele, un DVD que tengo, el Squeezebox, que es un sistema, voy a dejar aquí un link acá abajo, que estuve haciendo una comparativa hace poco, hace varios años ya, con el StreamMagic, que es el equipo que lo vino a reemplazar. Estoy bastante contento con él. Vamos a mostrarle ahora el software, unos ratitos más. Utiliza dos pilas doble A y se programa con un cable micro USB. El de cualquier teléfono celular sirve. Este no es el cable con que venía. Se conecta ahí para programarlo y esto se conecta en el computador. Vamos ahora al computador para que vean cómo se programa. Como pueden ver, aquí en el escritorio tengo la aplicación, se llama MyHarmony. Esa aplicación sirve para todos los controles remotos de la línea Harmony de Logitech. Lo voy a ejecutar. Bueno, hace tiempo no lo ejecutaba porque tengo todo programado y me pidió una actualización de Silverlight. Yo ya tengo una cuenta creada, no me acuerdo la clave, pero no me importa porque tengo un llavero de claves que me acompaña en todos mis dispositivos móviles y en mis computadores. Se conecta con la nube. Bueno, una vez que lo instalan, más o menos van a ver esto, tienen que hacer crear una cuenta en Logitech. Yo ya la tenía creada. No ejecutaba esta aplicación desde hace por lo menos dos o tres años. Vamos a ver si anda bien. Y si se fijan, detecta el control remoto que les mostré hace un rato. Tengo ocho dispositivos programados, o sea, está reemplazando ocho control remoto y tiene programadas cinco actividades. En este momento lo tengo conectado al computador. Podemos ver los dispositivos que tengo aquí programados, que aparecen las fotos incluso. Si quisiera agregar otro dispositivo, basta con hacer clic en agregar dispositivos. Sin embargo, esta versión de control remoto soporta hasta ocho dispositivos. No puedo agregar alguno nuevo. Hay otros modelos más caros que te soportan administrar o tener más dispositivos. Vamos a ver las actividades. Como pueden ver, tengo varias actividades programadas que no se vienen en la pantalla porque cuando ejecuto una actividad programada, el control remoto queda esperando lo siguiente. Eso quiere decir que si le pongo power al botón de power del control remoto, apaga todos los dispositivos que prendió en la actividad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la actividad mirar televisión, que lo que hacía era prender el amplificador de audio y vídeo, prender la tele y irse a un canal específico. Lo mismo con la PC3. Vamos a agregar una actividad para que vean cómo se hace. Es sencillo. Uno pone agregar actividad y selecciona las cosas que quiere hacer. Por ejemplo, si quiero ver televisión, ver una película. Entonces, por ejemplo, additional listen to music. Una actividad adicional porque ya tengo una para escuchar música. Si se fijan, tengo dos. Acá abajo son las que ya tengo y arriba son las que quiero hacer. Selecciono. Después me va a preguntar de los dispositivos. Le puedo poner un nombre. Pongámosle cualquiera. Después lo borro. Entonces, ¿qué dispositivos quiero encender para escuchar música? En este caso, por ejemplo, quiero prender el amplificador Yamaha y quiero prender el DVD para ver película. Entonces, ¿qué artículo de estos dos te va preguntando? Seguramente en la versión español existe. Lo pueden ver, pero en estos momentos te pregunta. En la actividad que estoy creando, que le puse nombre test. ¿Qué dispositivo hace sonar la música? En este caso, obviamente, el DVD. ¿Qué dispositivo controla el volumen? Obviamente el Yamaha. Entonces, aquí la ventaja del input es que yo puedo seleccionar cuál input es, cosa que la actividad automáticamente ponga los distintos dispositivos donde tiene que estar. Por ejemplo, si yo tuviera conectado, no lo tengo, pero si lo tuviera conectado a la entrada tuner del amplificador, cuando prenda el amplificador, además va a pasarlo a esa actividad. No me voy a tener que meter botones extra. Y, con eso, queda planificada o grabada la actividad. Puedo hacer más cosas, especialmente en la custom. Pero, era para mostrarles de qué se trata. Si se fijan, ahí quedó grabada la test. Yo lo que puedo hacer ahora es... Bueno, más adelante la... Voy a borrar el tiro. Y eso es. Y uno cuando termina de hacer la programación, en este control también puede programar los botones para alguna actividad especial que quise hacer. Incluso, aquí en la sección de favoritos, puedo hacer que algunas cosas sucedan. Y, además, colocarle distintos... Por ejemplo, si tuviera programado el control remoto para el DVR, podría programar los botones rápidos que se ven en la pantalla para desplegar a algún canal en el que esté interesado. Y va a depender de lo que seleccione para que eso suceda. Y también puedo hacer algunas seteas desde acá y no desde el control remoto, cómo se tiene el lenguaje, cuándo se apaga, cuándo se prende, cómo se prenden las letras, etc. Cosa que me voy a hacer ahora. Y, finalmente, cuando uno termine de programar, le pone Sync. Muchas veces este Sync, además, aprovecha de hacer... las actualizaciones de firmware, ustedes no las tienen que hacer por sí mismos, lo que lo hace también bastante cómodo. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Tengo apuntando una cámara al equipo música y la otra cámara al control remoto, para que vean más o menos cómo opera. Como pueden ver, en estos momentos, el control está prendido. Y aquí puedo seleccionar distintas funciones. Elegir device. El seleccionar, por ejemplo, el Yamaha, el amplificador. Al tenerlo seleccionado, puedo controlar todo lo del amplificador desde aquí. El volumen, por ejemplo. Puedo volver aquí a origen o actividad. La ventaja de la actividad es que puedo seleccionar... Tengo programados distintas acciones, como lo que les mostré hace un rato, y con solo apretar un botón, esa acción se selecciona. Y no solo eso, sino que, además, por ejemplo, de prender el equipo, lo coloca en el estado que deseo. Es decir, por ejemplo, si prendo el amplificador y tengo seleccionado música, y va a partir con CD, porque es la entrada que tengo. Y así sucesivamente. Como pueden ver, es un equipo que sustituye tres controlas remotos. Además de tener la ventaja de hacer la programación, lo que quería mostrarles aquí era, efectivamente, que no solamente puedo seleccionar o controlar individualmente un equipo, sino que, además, programar las funciones como les mostré. Hace un rato. Bueno, eso es el video. Espero que les haya gustado. Voy a dejar el link acá abajo donde lo pueden pillar. Yo lo compré en eBay, como les decía, por Refurbicher. Y me salió súper bueno. Si les gustó el video, denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!